Hola, muy buenos días, bienvenido al espacio de Poloño tenemos, acompañando a Leandro, el tocayo de Leandro lo que vamos a hacer hoy es una tarta frutal ahora que se viene el clima, supuestamente, tiene que mejorar tiene que venir un clima lindo, agradable vamos a hacer una tarta frutal o sea, lo que vamos a usar un poco de fruta estación que teníamos lo que es banana, manzana, kiwi, pera lo que se encuentra en la frutería más, este, nosotros acá tenemos una crema pastelera que ya hizo Leandro una crema pastelera básica la crema pastelera que lleva las yemas las yemas ajá, y... leche, manteca ajá un poquito de, amplorada, de harina de harina, puede ser harina, puede ser fécula eso es elección lo que pasa es que nosotros a esta crema pastelera le pusimos, ¿cuántas yemas? unas 7 yemas, o sea es, es, el sabor, cambia la textura cambia el sabor, queda mucho más tiene mucho más gusto después lo que hicimos por acá fue simplemente con el mixer se hizo un agnivar Leandro hizo un agnivar y después lo que hicimos mixeamos lo que es la frutilla la mixeamos para mezclarlo con lo que es la crema pastelera por otro lado tenemos un poco un poco de crema de leche que la vamos a batir para hacer una santillí para la decoración acá lo que estoy haciendo voy pelando lo que es la fruta tiene que tener en cuenta lo único para hacer esto que la fruta no esté ni muy verde ni muy madura que sea una fruta que esté a punto yo acá lo que tengo es kiwi y la frutilla y otra de las cosas que hay que tener en cuenta es tratar de que el corte sea todo igual que sea todo parejo porque esto lo que va más que es un postre sencillo va más que nada en la presentación cuando yo lo voy a hacer que le pongo la tarta le pongo la crema traten de que quede el abanico frutal que quede bien prolijo y bien parejo después aparte de eso hay algunos que le ponen cuando lo van a presentar se le pone por arriba lo que es o un poco de gelatina que lo pintan con gelatina de sabores o gelatina sin sabor lo pintan o de otra manera lo que vamos a hacer nosotros le vamos a pasar un pequeño alnibar por arriba para que vaya cocinando un poco la fruta y le dé un poco de brillo eso es lo que le decía May este la idea después cuando yo lo voy a presentar que quede toda la fruta igual si esa es la idea la pastelera que armamos hoy y acá tenemos por otro lado lo que es la pastelera que es la frutilla con un alnibar que fuimos mezclando lo que voy a hacer ahora es mezclar la frutilla para darle sabor y ahí dentro lo que está haciendo Leandro está batiendo lo que es la está haciendo una santillí si a tres cuartos más o menos para que quede bien firme ven como queda el color es una pastelera clásica con un mixeado de frutilla si que se le agregó un poco de alnibar obviamente que a esto le puedo agregar gelatina sin sabor para que tome más cuerpo cuando la corte quede armada la porción una vez que lo tengo bien mezclado lo que hago es verterlo más o menos más de la mitad y ahora lo que le voy a hacer le voy a ir poniendo la fruta se ve ahí ven como queda tiene los trozos la pulpa tiene buen sabor va a agarrar buen sabor por eso mismo y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.